Saludos amigos de la revista de medicina y salud pública, mi nombre es Luis Penchi, estoy desde los estudios de Radio Isla 1320 y vamos a hacer conexión, ya estamos haciendo conexión con otras localidades en donde tenemos dos verdaderos expertos y dos personas muy importantes en la historia de Puerto Rico y en la medicina de Puerto Rico, el doctor Javier Morales, que es el médico boricua que diagnosticó el primer paciente de SIDA en la isla, y la doctora Carmen Zorrilla, una experta en ginecología y obstetricia que trabajó exitosamente para evitar la transmisión en algunos casos del virus del SIDA a las criaturas que no habían nacido aún. Así que estamos hablando con dos autoridades médicas y en un momento muy adecuado, en un momento que ha llegado la vacuna contra el COVID-19, pero en un momento en que también tenemos una incidencia de COVID alarmante, estaba buscando los otros días el sitio en internet de la Universidad John Hopkins y tenemos una positividad de 17%, que es la segunda jurisdicción en Estados Unidos con esa positividad, y la comparé con sitios como España, España tiene el 8%. Nosotros estamos en un momento crítico, así que es un momento para hacer reflexión de qué hemos hecho en otras circunstancias como esto del SIDA y qué estamos haciendo ahora y qué debemos hacer. Saludos, doctor Zorrilla. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Saludos, saludos a todos. Saludos, doña Carmen. Aquí estamos. Doctora Carmen Zorrilla. Bueno, ¿cuál es la evaluación de ustedes del momento en que nos encontramos con respecto al COVID-19 y lo que podemos hacer ahora, doctora Zorrilla? Bueno, fíjate, nosotros llevamos 10 meses de pandemia en relativo secuestro en nuestros hogares y limitación de actividad económica y social con el uso de mascarillas, con el uso de protección de hand sanitizer y distanciamiento social y físico. Y tenemos la esperanza, porque acaban de aprobar una segunda vacuna contra el COVID, que tenemos una esperanza de poder impactar la pandemia a través de la vacunación masiva. Así que vemos quizás una posible solución, pero esa solución no es mañana, ni de aquí a un mes, ni de aquí a dos meses. Y yo percibo también que nuestra población tiene mucho interés de vacunarse a tal punto que todo el mundo quiere vacunarse hoy o mañana, lo antes posible. Sin embargo, una vez nos vacunemos en nuestro turno, cuando nos toque, tenemos que seguir usando mascarillas, tenemos que seguir el distanciamiento hasta que se acumule un gran número de personas y podamos decir que Puerto Rico está protegido y estamos saliendo de la pandemia y vamos a abrir la economía y vamos a tratar de volver a nuestra normalidad. Así que yo te diría que vemos una situación que tenemos que mantener nuestras precauciones, pero que tenemos la esperanza de que con la vacunación masiva podamos guardar esa mascarilla en la gaveta en un momento dado. Doctor Javier Morales, ¿cómo lo ve usted? Yo básicamente lo veo igual que lo ve la doctora Sorrilla, Carmen. A veces yo pienso, ¿verdad?, que estamos tan cansados de estar guardando distanciamiento lo que lo hemos guardado y el uso de mascarillas y estornudando todo el día con las mascarillas y todo ese tipo de cosas, que a veces pienso que el anuncio de las dos vacunas que están disponibles, ya la de Moderna está aprobada para uso, me preocupa, dice que la gente se eche para atrás y por fin se acabó esto. Entonces, bajen la guardia y comiencen a infectarse más personas y esas personas no lleguen a ver jamás la vacuna para ellos porque pueden sucumbir en el camino. Bueno, o sea que yo creo que hay que darle una promoción, es muy importante una promoción a la vacuna. Las vacunas son seguras, se deben utilizar, pero en lo que eso hace efecto, tienes que ponerte una segunda dosis, esperar 10 días para tener anticuerpos. No empecé a eso, yo recomiendo el uso de distanciamiento y mascarilla porque no sabemos si tú puedes cargar ese virus en la nariz por X cantidad de tiempo. Tú no te enfermas, pero puedes enfermar a otro, ¿ves? Eso no se sabe, pero yo entiendo que tiene que haber un proceso educativo, un estímulo adicional, es un estímulo como yo lo veo, es, oye, tanto nadar para morir en la orilla, si ya tienes la vacuna ahí, espera un poquito más para poder llegar a ponértela, ¿eh? Eso es como yo lo veo. Usted recomienda las vacunas, son seguras. Sí, 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 yo todavía he decidido. Mira, Luis, hoy en día la población, pues, ¿cuánto es el promedio de vida hoy en día? 76, 78 años, más o menos. En los años 30 en Puerto Rico el promedio de vida eran 40 y tantos años. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió para nosotros llegar a donde estamos? No, no solamente Puerto Rico, el mundo. Donde llegamos hoy en día no es un bypass en materia coronaria, no es un trasplante de hígado. Nos llevó aquí, básicamente, buena salud pública, número uno, pero lo más importante fueron las vacunas. O sea, la gente moría de influenza, la gente moría de polio, de viruela, un sinnúmero de enfermedades. Cuando se consiguieron vacunas y se vacunó la población, eso la sobrevida aumentó. Y la otra cosa importante que vino en cuanto a sobrevida fueron tres cosas, tres antibióticos. Sulfa, penicilina y sunecida para la tuberculosis. Eso aumentó porque la gente moría de infecciones comunes y corrientes. De ahí en adelante, todos los cambios que se han hecho han sido menores. Se ha seguido subiendo, pero sacar una vesícula de esta forma o sacarla por la paroscopía, fantástico. Si yo hubiera que sacar, yo buscaría la paroscopía. Pero los avances grandes en el siglo XX fueron las vacunas. Doctora Zorrilla, no se va a vacunar aparentemente a todas las mujeres embarazadas, ¿no? ¿Cuál es su recomendación? Bueno, mira, déjame aclarar esa frase. La recomendación del obstetra ginecólogo es que la mujer embarazada tengan esta conversación con su proveedor y nosotros recomendamos la vacuna en las embarazadas con unas precauciones. En los estudios de vacuna, ni en el de Moderna ni en el Pfizer participaron embarazadas. Así que no tenemos datos, evidencia científica del impacto de la vacuna en una mujer embarazada. Pero sabemos de la ciencia de otras vacunas cuál es el impacto de la vacunación en la embarazada. Y en Estados Unidos, por ejemplo, se sabe que de los proveedores de salud que están en la categoría primera, hay 330.000 mujeres en edad reproductiva que podrían quedar embarazadas, que son proveedores de salud, que son enfermeras, doctoras, técnicos, etc. Y entonces, estas personas que van a ser los primeros en ofrecerle la vacunación, tenemos que tener claro si están embarazadas, si están lactando, cuál es la recomendación. ¿Por qué recomendamos la vacuna en las embarazadas? Porque la vacuna está hecha del RNA mensajero, va al músculo, se produce entonces, da el patrón para hacer la proteína de la espiga del virus. Esa proteína es bien grande, pensamos que no cruza la placenta. Así que una mujer embarazada recibe la vacuna, la vacuna hace la espiga, el cuerpo hace la inmunidad, y esa inmunidad tiene unos anticuerpos que van a cruzar la placenta y llegan al feto. Cuando ya sabemos que las mujeres que tienen vacunas de rubela, de sarampión, los bebés tienen inmunidad hasta 10 meses luego de nacido. Así que, en teoría, una mamá, una mujer embarazada, una persona embarazada, que se vacune, podría desarrollar inmunidad que la pase al bebé por nacer y proteger el bebé los primeros meses. ¿Podría? ¿No hay certeza de que pase? No, no hay certeza porque no ha pasado suficiente tiempo para nosotros poder medir esos anticuerpos, medir los anticuerpos en los bebés, etc. Tenemos el ejemplo de las vacunas de sarampión, pero la vacuna del COVID, no. El otro punto que te quiero traer, y perdona, es que no es toda embarazada que se debe vacunar. Vamos a tener el ejemplo de una embarazada que está en su casa, no sale bajo ninguna circunstancia, siempre está con mascarilla, no sale a ningún lugar, no tiene exposición. Esa persona puede esperar a que haya más información científica del impacto de las vacunas. Por el contrario, tienes una persona embarazada trabajando en un hospital o trabajando en un supermercado con múltiples personas exponiéndose, pues esa persona se beneficia de la vacuna. Yo estoy de acuerdo con Carmen en ese sentido. Hay una forma indirecta de ver ciertos casos que hayan sido vacunados, y es por ejemplo, aquí hay 15.000 pacientes que participaron de la vacuna, 30.000 en otro estudio. En esos 30.000 pacientes que participaron en ese estudio, estoy seguro que hay gente que quedó embarazada durante el estudio. Y entonces, ahí tú puedes conseguir información. Te voy a un ejemplo. Lo que pasa es que hay 23 en uno de los estudios con 12 o 14 en vacunas, y hay 11 en otro de los estudios con vacunas. O sea, y en lo que esos bebés nacen, estamos hablando que van a nacer a mitad del año que viene, eso nos va a dar una evidencia, pero no podemos esperar a que esos bebés nazcan para decirle a una persona embarazada que está ahora mismo en riesgo que espere hasta el año que viene. Correcto. Lo mismo ocurrió, por ejemplo, cuando nosotros probamos la vacuna de dengue, que eran gente joven, adolescentes, básicamente, le quedaron 16 embarazadas. Es 16 de 850 pacientes. 16. Y gracias a Dios, tanto la mamá como el bebé salieron bien, pero es una forma indirecta, pero muy lenta. Claro. La doctora trabajó en el tema de su investigación importante, de primicia, en el tema de mujeres embarazadas con el síndrome de inmunodestino. Con VIH. Adquirida, ¿verdad? ¿Usted logró evitar el traspaso del síndrome a los bebés? Sí, fíjate. Y esa experiencia que te la voy a narrar ahora. La bebé, porque hay que decir algo. Sí, sí. Esa experiencia también me ha ayudado a conceptualizar qué es lo que tenemos que hacer con la situación del COVID y la investigación del COVID, la vacunación, porque toda esa experiencia del plan de eliminar la transmisión de madre infante del VIH, una vez teníamos los estudios de la información, no vale la pena si tú te quedas con la información y no la haces llegar a la gente. Así que hubo una segunda fase de diseminar, hacer accesibles los medicamentos y las pruebas. Nosotros participamos, Puerto Rico participó en el primer estudio de tratamiento durante el embarazo. Y lo interesante fue que fueron unas consideraciones éticas. En aquel momento, estamos hablando de los finales de los 80, había una prohibición del FDA y del FDA de que ninguna mujer en edad reproductiva podía participar en ningún estudio de tratamiento. Entonces tenemos personas con VIH, SIDA, que no podían participar de ningún estudio, que hubiese una droga que a lo mejor les salvaba la vida, porque eran mujeres. Y entonces ahí se empieza este movimiento de los activistas para que cambiaran eso. A la misma vez, había información de animales de esta droga que se llamaba AZT, que ahora se llama sidobudina, de que era bastante segura. Y alguien, una pediatra, Katherine Wilford, en una conferencia de pediatras, así como bien retórica, y si le diéramos AZT a las mujeres embarazadas, ¿podríamos evitar que los bebés se infectaran? Lo dijo como una pregunta. Eso le prendió la bombilla a un grupo de personas y dijeron, vamos a hacer un estudio dando el medicamento en el embarazo. ¿Qué pasa? En ese estudio se pretenden reclutar 750 mujeres embarazadas y su bebé, para tener los números estadísticos de saber si funciona o no. Puerto Rico fue uno de los primeros 10 centros. Entonces, cuando iban a mitad, como 400 y pico de mamás que habían parido y bebés nacidos y vieron el placebo versus el control, de los bebés en placebo, 26% se habían infectado con VIH, y de los bebés que las mamás recibieron AZT, 8%. 8% versus 26%. Quiere decir que había una reducción de riesgo de un 71%. Fíjate que es menos de lo que vemos en las vacunas acá, de COVID. Pero bueno, el comité ético dijo, no se puede seguir el estudio, lo paralizan ahora mismo porque hay unas razones éticas por las cuales no dar placebo. Eso lo paralizan en febrero. En marzo, Puerto Rico estableció la política pública de dar AZT a toda mujer embarazada que tuviera VIH, dar el AZT gratuito. Fíjate cómo en Puerto Rico la ciencia empezó y al mes ya Puerto Rico tenía política pública. Y nosotros participamos de todos esos procesos, no solo de la política pública, sino de la implementación. Y hoy en día, hace muchos años, no nacen bebés positivos en Puerto Rico. ¿Y fuimos primeros? Sí, fuimos los primeros. Y pronto se va a publicar el artículo con la evidencia científica de que sí fuimos los primeros, pero por más de 10 años nos adelantamos a otros países. De hecho, o sea, de paso, estamos compartiendo esta entrevista con el primer médico puertorriqueño que diagnosticó el primer paciente decir a Puerto Rico, los tenemos aquí a propósito, ¿verdad? Porque estamos en un momento en que podemos hacer muchas cosas con el COVID que seamos los primeros también. Doctor, ¿cómo fue ese proceso? ¿Y cómo usted lo correlaciona a lo que podemos hacer en este drama que tenemos ahora con el COVID? Doctor. Bueno, ¿cómo quieres que empiece aquí? ¿Te hablo del primer paciente o te hablo de la experiencia de ver estos pacientes en el comienzo? Sí, el primer paciente entiendo que tenía un montón de síntomas que ustedes no entendían o los médicos no entendían por qué tenía tantos síntomas de tantas cosas y no se sabía que existía síntomas. Y murió, y murió, y murió, y murió sin saber lo que tenía. Pero este muchacho, no voy a dar detalles, pero él había trabajado en África. Era, da la casualidad que cuando estaba en el hospital lo veía un buen amigo mío, un amigo mutuo, ¿no? Y en el año 85, 86, me encuentro con mi amigo y su familia y yo con mis hijos y mi esposa. Y le pregunto, ¿te acuerdas aquella persona? ¿Cómo se llamaba? Porque el nombre se me había olvidado. Me dio el nombre con los dos apellidos. Entonces yo fui el lunes a llamar al hospital de veterano, el doctor Ramírez de Arellano, que era el jefe de patología, y le pregunté, nosotros estoy seguro que le guardamos suero a ese paciente. Y él fue, lo buscó y me dijo, tengo suero, ¿qué quieres hacer? Hazle un Western Blood, que es la prueba confirmatoria de VIH, y le hice el Western Blood, y a los cuatro días me llamó y se es positivo. Y este, o sea que ese paciente, cuando tú lo miras en retrospecto, tenía hongo, tenía diarrea, pérdida de peso, tenía pulmonía por nemosintiscarina, o sea, el cuadro clásico, pero o sea, es mejor lo que tenía el test. Este señor lo vio en hematología pensando que era un cáncer, leucemia, linfoma, murió. Y entonces después, en el año 86, 87, encontramos que era VIH positivo, y lo habíamos visto en el año 78. O sea que nadie se imaginaba que iba a ser eso, pero ese resultó ser primero. Después, en el año 80, comenzaron a llegar esos pacientes. Y fíjate, el hecho, el hecho de esta enfermedad que no se conocía, primero se conoció como el gay cancer, o sea, el cáncer de los homosexuales, porque los primeros fueron, este, con el sarcoma de Kaposi, que se vio en San Francisco y Nueva York, este, luego comienzan a verse mujeres, empieza a verse en adictos, empieza a verse esta, esta inmunosupresión en los recipientes de productos sanguíneos, y especialmente los hemofílicos. La hemofilia en Puerto Rico bajó la cantidad de pacientes de hemofilia porque se morían de VIH, ¿no? Pero entonces, ante la incógnita que no se sabía, a diferencia ahora de COVID, que ahora llega un paciente de COVID, tú tienes disponible el neumólogo, el internista, el infectólogo, la enfermera, todo el mundo ayuda a salvar ese paciente. En la época de VIH, y Carmen puede atestiguar eso, estábamos solos. Nadie nos quería ni tocar. No, ni a nosotros. Entonces, tú tenías un paciente con una apéndice, con una apéndice inflamada, necesitaba un cirujano, y dice, no, a mí no, a mí no me llames. No, no, no. Hubo gente, por ejemplo, ginecólogo, a Carlos Rouré, ginecólogo, me acuerdo, lo digo por nombre porque es el único individuo que es VIH, yo la paro. No te preocupes por eso, yo brego. Ese tipo de gente, Carlos Rouré y su grupo, ¿no? Y Carlos Rouré, me acuerdo, dar este acetate intravenoso que se daba en el momento de nacer, este, a la, ese tipo de cosas que era antes del estudio que tú corriste después. Pero nosotros tuvimos una sensación de total soledad porque no había un especialista que quisiera ver a estos pacientes, o sea, tú, tú estabas como en el medio del Amazonas pregando porque no tenías tratamiento en aquella época, acetate vino en el año 86, era cero, tenía una encefalitis, se la trataba, tenía una pulmonía, se la trataba, tenía cualquier otra cosa, se la trataba y te sentabas a esperar que ese paciente deteriorase y muriese, a veces por condiciones tratables porque nadie le quería meter mano. Mira, Javier, te voy a añadir algo. Sí, dime. Sí, te voy a añadir algo a esa parte porque nosotros cuando comenzamos el programa de cernimiento de pruebas en las embarazadas, que eso fue antes de hacer el estudio, empezamos a hacer las pruebas a todas las embarazadas con un consentimiento y las veíamos durante el embarazo y entonces nos pasó exactamente, a mí me pasó exactamente eso mismo, daban a luz y había que referirlas, vamos a decir, a las clínicas de medicina interna o a otros proveedores que no fueran obstetra ginecólogos. ¿Tú sabes qué pasó? Que nadie quería verla y yo decía, bueno, pues yo como por parte por el programa de cernimiento prenatal se identifica, terminé haciendo una clínica underground de ginecología para darle seguimiento por el resto de sus vidas a mujeres que yo identifiqué con un programa de cernimiento en el embarazo hasta que eventualmente la gente pudo aprender que por ver una persona no te vas a contagiar. Sí. Un toque de humor, ustedes estuvieron como en el clandestinato. Sí, sí. Contra viento y marea como dicen, mira, Luis, básicamente era una cosa, entonces ahí es que Carmen y yo, digo Carmen por su lado y yo por el mío, pues decidimos hacer investigación porque estos pacientes se me están muriendo. Entonces me llama y dice, mira, aquí hay una droga que se va a probar que se llama ZT. Llámela acá, si se me están muriendo yo la pruebo. Y entonces todos los proyectos de investigación que hemos corrido a través de los años, tanto Carmen como yo, nacieron de la desesperación de hacer algo por la gente que se estaba muriendo. Y entonces de ahí vino esa droga y vinieron todas las demás y todas las hemos probado con los experimentales y hoy día un paciente de VIH muere de viejo. Sin tomar en consideración que ya están haciendo otras cosas mucho más interesantes. De hecho, doctores, yo no soy especialista, tampoco soy especialista en ética, pero he pensado en los últimos días y ahora escuchándolo a ustedes con esa ignorancia que había que no se podía ni tocar ni mirar a un paciente de SIDA. De hecho, recuerdo el padre Francisco García, el sacerdote franciscano que fue perseguido por crear un albergue de pacientes de SIDA. Primero la junta y después en Ponce. ¿Verdad? No habremos... Yo sé que hay que tener distanciamiento social. Yo sé que hay que usar mascarilla. Yo sé que los abrazos y las caricias y los besos están contraindicados. Eso lo sé yo y lo sabe todo el mundo. A veces voy a un sitio donde me van a atender y veo que se ha perdido la cortesía. Hay una tensión. Hay que guardar unas medidas, unas distancias, etcétera, pero nada evita que si la mascarilla se le baja a uno de la nariz hay que apuntar. Mira, se le bajó la mascarilla, se le bajó la mascarilla, póngase la nariz. Pero se puede hacer todo eso teniendo cortesía. Hay sitios personas que están perdiendo la cortesía. Y me pregunto después de escuchar las experiencias de ustedes históricas, importante, que son pioneros en estas cosas. Si no estaremos en el país, no estoy hablando del gobierno, estoy hablando de la sociedad, de los médicos, de las instituciones, de los ciudadanos, sin alguna de estas cosas de la prevención del COVID no se nos habrá ido a la mano o no habríamos dejado de ser humanos. Bueno, yo te quiero responder que sí, a veces hay personas que se manifiestan su rudeza en el trato, pero yo pienso que esta gente son rudas siempre, de siempre, como que no tienen esa sensibilidad de atender a nadie ni decirte buenos días a esa persona, pues ahora con la mascarilla, como tú no sabes quién es, te hace así, te señala con el dedo para que te vayas a lavar las manos, te cojas la temperatura y ni te dice ni hola. Sin embargo, yo te puedo decir que yo estaba en la clínica viendo pacientes la semana pasada y yo siempre me despido con un abrazo cuando termino de ver mis pacientes, ¿verdad? Entonces, pues al principio cuando empecé a ver pacientes era como yo me sentía extraña porque bueno, nos vemos, o sea, y así como que yo no sabía ni qué decir y esta semana pasada ¿sabes lo que hice? en pleno pasillo. Bueno, los abrazos el año que viene y todo el mundo como se sonreía, ¿verdad? Y como que se bajaba esa ansiedad de que sí, los abrazos el año que viene. Pero no me quedé callada de que bueno, nos vemos porque me hacía sentir como que yo no era yo y yo estaba cohibida de dar el abrazo pero no daba la explicación y entonces ahora ese es mi, bueno, los abrazos el año que viene, nos vemos para tu próxima cita y eso también, también ayudó, pero yo encuentro que la rudeza tiene que ver con las personas y no con la pandemia. Yo creo que exacerba, yo creo que también hay un grado de cansancio y de hastío y la persona como tú dices que es ruda, lo que hace es prenderlo y se pone tal vez más ruda de la cuenta porque no, yo tengo que aceptar que el cansancio y mucha gente que se contagia, se da una cerveza y dice ya no puedo más y me la juego y entonces terminan contaminados, yo tengo familias que se contaminaron con COVID ahora, pero no empieza el cansancio, ahora mismo yo enfocaría y dice wow, la orilla está ahí, la orilla está ahí, estoy nadando, está ahí, déjame no hundirme aquí ahora, déjame coger energía y seguir poco a poco hasta que llegue y la hora yo creo que debe ser, quiero mantenerme saludable para llegar a la vacuna y entonces sí me puedo quitar toda la mascarilla y en un momento dado me olvidaré del distanciamiento y volveré al abrazo tan necesario para todas las personas pero para el boricua es todavía más necesario porque nosotros somos bien tocones, o sea, el boricua te toca, te abraza, eso es parte de nuestra cultura, ¿verdad? Pero yo pienso que debe haber una promoción para decir quiero llegar a ponerme la vacuna, déjame mantener el mensaje. ¿Verdad, Javier? Después, porque no es ponérmela y quitarme la mascarilla, que todo el mundo esté vacunado. Sí, si no tenemos 70% tenemos problemas. Doctores, hay gente que no cree en la vacuna precisamente porque si dicen, bueno, pues sí, gente como el doctor Javier Morales y la doctora Carmen Sorríe llevan décadas trabajando con esto del virus del HIV y no hay una vacuna, ¿verdad? Y no hay una vacuna, ¿cómo me van a decir a mí que en menos de un año va a haber una vacuna contra el COVID-19? Javier, empiezas tú y después yo sigo. Primero, el virus, el VIH es un virus bien complicado, bien complejo, de muchas mutaciones, es un virus bien difícil. Nosotros probamos en Puerto Rico y Carmen participó en algunos estudios de vacunas de VIH. Yo, en el año 98, se probó la primera vacuna contra el VIH en Puerto Rico y en Estados Unidos, no funcionó. Y se ha seguido buscando la forma de cómo bregar con esta vacuna, porque no es solamente una vacuna, es que este virus está guardado también en unos linfocitos que se quedan durmiendo y un buen día despiertan y te mandan millones de partículas virales al torrente sanguíneo y hay que ir a bregar con esos linfocitos. Pero aquí, aquí esta vacuna, el VIH es difícil, el VIH ahora se está enfocando a tratar el VIH como si fueran hasta cierto punto cáncer para bloquear ciertos receptores y son estudios sumamente interesantes que ya comenzaron en Puerto Rico. Pero este virus, básicamente, no nos olvidemos que hubo un primo de este que fue el SARS en 2003 y otro en el 2012 que fue el MERS. Eran coronavirus, eran primos hermanos de este y ya esos virus se habían comenzado a estudiar. El código genético de esos virus se conocía. no se súmale a los avances en biología molecular. Entonces, cuando llegó este virus ahora, fue cuestión de momento, vamos a codificar este virus genéticamente y ya se tenía pensado cuál sería el tipo de vacuna que sería más efectivo. Una vez, eso se consigue en tiempo récord, no porque ya había datos para hacerlo, pues entonces comienzan los estudios humanos y se llevaron relativamente rápido. Y la razón que fueron tan rápido, porque por ejemplo, cuando tú vas a reclutar pacientes para un estudio, pues el reclutamiento no siempre es rápido, es más lento. Pero ante la desesperación de la población que había por estar en un estudio clínico de una vacuna de COVID, estos estudios se llenaron en tiempo récord porque los voluntarios aparecieron por todos lados y eso aceleró todo el proceso, pero el proceso clave, el proceso de la fase 1, fase 2, la parte de placebo se llevó a cabo, yo entiendo que es rigurosamente. Carmen. Sí, quiero añadir la diferencia de que tenemos vacunas para el coronavirus, pero no tenemos vacunas para el VIH, es que esos dos virus son diferentes y el virus de VIH, como ya explicó Javier, se muta mucho y de hecho ese virus se multiplica cada 6.3 horas y produce billones de partículas cada 24 horas y cada 6.3 horas se multiplica y cada vez que se multiplica muta la parte de afuera, así que si tú tienes una vacuna para el virus de hoy, esa vacuna no te sirve para el virus de mañana porque ya ese virus mutó, sin embargo el virus del coronavirus que tiene esas espigas no muta tan rápido, tiene sus mutaciones pero las mutaciones de la espiga o de la espulla o de la parte de la espiga no son tan no son tan frecuentes y por eso tú has podido hacer una vacuna contra la espiga de diferentes productos que funciona contra el VIH como las vacunas serían contra la cápsula y la cápsula está cambiando la cara pues no nos funcionaron. ¿Cuál es la diferencia entre ese virus y el ébola? Que lo que he leído refleja que el ébola es mucho más mortal o sea hay una probabilidad mayor que si lo contraes mueras en el caso del coronavirus pues hay hay probabilidad pero no es no tiene un 90% de probabilidad de encontrar y como el ébola hemos evitado que llegue aquí y el y el virus del coronavirus del COVID-19 no lo logramos que fue fue negligencia de los gobiernos de la Organización Mundial de la Salud de la gente la importancia de gente como el presidente Trump que dice eso es un catarrito hay varios factores sigue Carmen dale ok el primero que nada es cierto el ébola es un virus bien contagioso y bien mortal pero la transmisión del ébola no era necesariamente por aire como es el coronavirus que tú estás hablando ya tú ya tú contagiaste alguien cantando contagió a 20 personas y esas 20 contagiaron a 50 más así que número uno es el tipo de contagio y entonces el ébola como el reservorio los lugares donde está el virus están en zonas selváticas se pudo controlar en esas zonas geográficas que ese virus no pasara o no pasaran personas enfermas que siempre pasaron cuando teníamos la epidemia del ébola pero fue diferente del coronavirus el problema del coronavirus es que cuando y hay muchas razones y yo estoy de acuerdo contigo que fue una respuesta política a un problema de salud pública y cuando tú mezclas la política con la salud pública ahí lo dañaste aceite y vinagre el control no se dio en los momentos que se tenía que dar se controlaron viajes de ciertos lugares y no de otros y tú sabes que si tú quieres llegar a tal país y no tienes el vuelo directo pues tú te vas por todos los otros países pero vas a llegar así que no hubo el control no hubo la conciencia y cuando se vino a ver ya estábamos en plena pandemia en toda la zona en América vino de fue pasando por el continente pero fue una respuesta política que obviamente no funcionó de acuerdo con lo que dijo Carmen no de acuerdo con lo que dijo Carmen que el ébola estaba en un sitio selvático como pasó en Puerto Rico con un caso de la peste que decía todo menos Morovi y es porque en Puerto Rico en el siglo 19 pues eran carros pocos automóviles no había en el siglo 19 automóviles eran carruajes y entonces la gente se quedaba circuncrita a un pueblo y tenía que cruzar ríos y ese tipo de cosas pues entonces no se regaba por la isla pero tú coges China Europa que están los vuelos pues no hay frontera no existen las fronteras y no llegó y entonces acá no hicimos lo que había que hacer no hicimos lo que había que hacer no es que se hubiese evitado el contagio sino que la meseta en vez de estar acá arriba estaría más abajo que ahora los picos no serían tan altos y de hecho el problema que estamos teniendo es repuntes se pronosticó en invierno se pronosticó que iba a ocurrir y hay repuntes en Puerto Rico claro mira te quiero te quiero hacer una como una predicción vamos a decir si estamos como cerca del año nuevo vamos a hacer las predicciones mi predicción yo no tengo ningún control pero yo pienso por la experiencia ya de las líneas aéreas en Australia cuántas decidió que en un momento dado cuando haya vacuna ellos le van a exigir a sus pasajeros la vacuna del COVID yo te adelanto que la FIA la agencia federal de aviación de Estados Unidos y las agencias federales de aviaciones de Europa y de otros lugares van a probablemente considerar exigir una vacuna para los pasajeros y también te auguro que las líneas de crucero van a ser lo mismo no es ahora el mes que viene pero en algún momento eso se va a dar y eso quizás a mí me va a dar más tranquilidad de que no va a haber viajeros trayendo el COVID a Puerto Rico como ocurrió hay presiones políticas como dijeron ustedes dos que la política y la salud pública no mezclan pero también hay presiones económicas acabamos de lo acabo de entrevistar aquí en una emisora de radio entrevistó hoy durante todo el día al presidente de la asociación de restaurantes se calcula que el 30% de los restaurantes en Puerto Rico puede cerrar al final de este año natural las hospederías han perdido entre 60 y 80% de los que ingresaban para esta época estamos en temporada navideña que es una temporada alta para ellos el centro de detallistas dice que esto es un desastre y la asociación de ventas al detall que son la gente que incluye Walmart y esas grandes tiendas están diciendo que tienen un 15% y que cerrar los domingos significa 150 millones de dólares menos cada domingo en la economía que va directamente a la gente así que hay presiones políticas pero también hay presiones económicas en estos momentos no hay que hacerle caso a esas presiones ¿cuál es el análisis? Mira yo acabo de ver unos datos que han presentado unos estadísticos en términos de esa curva en Puerto Rico y acaban de mirar esa curva reciente y la curva se está estabilizando ya no vamos con el pico para arriba ¿y a qué responde eso? a esas medidas de cierre los domingos etcétera yo sé que es bien difícil y bien doloroso pero a la misma vez tenemos que obviamente tiene que autorizarse unas medidas económicas de apoyo a los pequeños comerciantes etcétera como se hizo al principio con los Estados Unidos que dieron un paquete económico pero y yo espero que ese paquete económico se dé pero ya se está viendo un impacto en las estadísticas de ese cierre de un cierre perfecto de un cierre parcial sigamos cerrados el domingo sigamos cerrados el domingo exacto fíjate fíjate yo yo he hecho unas expresiones públicas en el pasado yo creo que nosotros el pueblo la ciudadanía son responsables de lo que está ocurriendo los gobiernos tienen una responsabilidad y llegan hasta cierto punto pero es la ciudadanía la que tiene que responder o sea yo soy un creador que la economía si se puede abrir hay cosas que yo abriría yo por ejemplo tengo todavía mis esquemores con los gimnasios y dos o tres cosas y los cines porque en los cines uno grita uno se ríe uno se asusta pero yo entiendo que si hubiésemos sido mucho más disciplinados en el uso de la mascarilla y el distanciamiento otro sería el cantar actualmente en Puerto Rico otra cosa es que nosotros fuimos hasta cierto punto víctimas del turismo y el turista que estaba llegando a Puerto Rico era el macho del barrio de Estados Unidos era una persona simpatizante de Donald Trump me imagino yo no quiero prejuzgar pero llegaron a este país de indígenas voy a coger sol y no voy a usar mascarilla en software así que eso básicamente es lo que yo pienso que ha ocurrido yo pienso que si hubiésemos tenido distanciamiento hubiésemos tenido mascarilla hechas adecuadamente probablemente tendríamos mucho menos y se pudo haber hecho una apertura económica paulatina probablemente mejor de lo que se ha hecho pero no hay duda que ahora mismo Luis yo entiendo que está sufriendo la economía por todos lados pero mira la vacuna y ya llegó ya llegó lo único que nos quiere es vacunar empezamos por los profesionales de la salud por ahí va a seguir otra población y yo yo me ahorraría el cinturón todavía para poder empezar a llegar a ese efecto de rebaño ya lo que o sea es como es como por ejemplo yo que me gustó competir en la vela toda mi vida y tú estabas al frente de las pocas veces que iba al frente pues era casi nunca y tú ves la meta y entonces decían vamos a vamos a celebrar pero como que vamos a celebrar si todavía no hemos cruzado la meta tú sabes como me vas a abrir una cerveza aquí ahora no después que pasemos después que pasemos la meta y yo creo que ahora tenemos la meta y que es la vacuna yo creo que este momento es de apretarse sí doctores los tenemos aquí y queremos aprovechar para que nos digan cuáles son las dos o tres noticias más importantes de este año en el mundo de la salud obviamente el COVID es una de ellas pero ¿qué otra noticia es importante este año? para Puerto Rico y para el mundo doctor Morales yo creo que el COVID acaparó todo acaparó todo se ha hecho mucha investigación en diferentes partes del mundo nosotros hemos hecho nuestros proyectos especialmente uno que tuve con Fernando Cabanillas que pudimos hasta cierto punto predecir qué pacientes se iban a complicar y esos pacientes y los que no sé los que se iban a complicar poder tratarlos adecuadamente preventivamente en un momento dado y la mortalidad fue básicamente dos pacientes en 210 que entraron al estudio eso en cuanto a COVID pero el COVID acaparó mundialmente yo entiendo también otras cosas que se están haciendo en otros renglones de la salud si estamos hablando de salud yo entiendo que en BH hay unos estudios muy interesantes que ya comenzaron usando drogas que son anticuerpos para cáncer o no monoclonales para cáncer para usar los BH porque se han encontrado que el mecanismo de BH puede tener otras cosas similares al cáncer y esos ya se comenzaron a hacer esos estudios y el final de esos estudios podrían provocar el fin del VIH como lo conocemos eso es es algo prematuro decirlo pero el enfoque de esto si funciona podríamos estar tocando la puerta de aquí unos años para poder erradicar este virus eso es una posibilidad pero yo no sería capaz de decirlo ¿Cómo estamos doctor? ¿Hepatitis? Sí La hepatitis C se cura 98-99% de los casos hoy día con dos meses de tratamiento usando varios medicamentos que hay pero se usa uno la vez y en dos meses tú debes erradicar el virus la hepatitis B esa desafortunadamente no se cura pero hay una vacuna que no hace sentido gente que esté a riesgo o teniendo relaciones sexuales con gente de diferentes parejos no hace razón porque no se deben vacunar una vacuna que no tiene efectos secundarios pero yo creo que este este COVID yo creo nos está dando ¿Cómo te digo? Nosotros hablamos de la pandemia de 1918 que me la contó mi abuelo mi padre mi madre y era como ver una película vieja ahora con la pandemia del COVID ahora nosotros somos los actores de la película que nos habían enseñado de las pandemias previas yo creo que probablemente para el futuro la vacunación tome un giro distinto y la gente comience a entender la importancia de la vacunación gracias al COVID doctor ¿Cuál es la noticia más importante de este año doctora? Bueno otra vez concurro con el doctor Morales que el COVID acaparó todo lo que es la noticia tanto la pandemia como la búsqueda de las soluciones que son vacunas y tratamientos porque no podemos olvidar que no podemos abandonar aquellas personas que están infectándose y se van a infectar así que es vacunas para prevenir y tratamientos tempranos para que las personas no se compliquen y sobrevivan esas para mí fueron las noticias de salud más importantes sin embargo para mí la elección de este año más importante es que es como la evidencia tan clara que todos estamos conectados en un mismo país lo que yo hago afecta al que está al lado mío y en lo que hace el que está al lado mío afecta al que está más allá lo que yo hago puede afectar la abuelita de alguien que se acercó donde yo estaba esa conexión del impacto de lo que yo hago o no hago eso es una lección y no solo nosotros como individuos en un país sino como en un país en un planeta lo que un país hace afecta los demás países para mí eso fue contundente la evidencia bien clara que nos trajo el COVID gracias doctores gracias por estar con nosotros me han soportado durante ya demasiado tiempo un placer doctor Javier Morales y la doctora Carmen Sorrilla este ha sido un reporte especial de medicina y salud pública mantengan la conexión con nosotros porque la ciencia es noticia que la ciencia es noticia